Arriba en la loma junto a la quebra Hay fiesta de boda en la vecindad Se casa Juliana con Pedro Manuel Ay jala que jala hasta amanecer Ya los pescadores llevaron regalos Una mancornada de rico pescado Hay piña, guayaba, hay cerveza y flores Y buenas parejas pa' los bailadores Arriba en la loma junto a la quebra Hay fiesta de boda en la vecindad La coma de Juliana es la que se casa Hay bancas regadas por toda la casa José Antonio baila cumbia y mapané Tancha el garabato en un solo pie Yo no me la pierdo arriba en la loma Aunque sigue rico a mi casa sola ¿Cómo se prepara la cintura? ¿Cómo se me preparan los hombros? ¿Cómo se prepara la cintura? ¿Cómo se me preparan los hombros? Así jalaíto, así suavecito Poquito a poquito, como el tamborcito Así jalaíto, así apretadito Oye mi negrito, ven dame un besito Ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba la cintura! ¡Eso sí es sabor! ¡Ay, cómo me bailo! ¡Ay, cómo se prepara la cintura! ¿Cómo se prepara la cintura? ¿Cómo se me preparan los hombros? ¿Cómo se prepara la cintura? ¿Cómo se me preparan los hombros? Así jalaíto, así suavecito Poquito a poquito, como el tamborcito Oye mi negrito, ven dame un besito Así suavecito, oye papacito ¡Ahoy! ¡Vamos!